bienvenidos a un nuevo vídeo y si el día viernes magali medina respondió con todo a la también conductora yasmín pinedo luego de mencionar ciertos detalles de su marido al aire ahora ella dice que yo me estaba gileando a jefferson farfán que es actualizada la veo respecto al gileo porque no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor y como era de esperarse magali no se quedaría con los brazos cruzados y le recordó a yasmín su relación con gino acereto y no dudó en llamarlo un don nadie veamos donde habla de mi marido que tiene que hablar de mi marido olvídate que tiene que hablar ella de mi relación de que hay a mí no mamita tú no tú no puedes saber cuando dos personas exitosas brillantes independientes se casan y tienen temperamentos diferentes no puedes porque has estado casada con un gino acereto un ser anodino intrascendente pobrecito pobre hombre no en fin estas dos conductoras sí que están al límite y listas para lanzarse todos los dardos necesarios ellas no quieren darse ninguna tregua y es por ello que ellas me pinedo respondió nuevamente fuerte y claro a magali hace unas horas en su programa no es sencillo para mí ponerme a su nivel no es sencillo para mí bajar dos peldaños para poder hablarle al nivel a que usted se encuentra estos ataques entre ambas sí que tienen para rato yasmín pinedo no es de quedarse callada y mucho menos magali medina ahora todos estamos a la espera de cuál será la respuesta esta vez de magali medina a yasmín pinedo y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en aegossip